Música Buenas mi gentes, bienvenidos al canal de Erika Shady Bilingual, English and Spanish y Española Inglés México lindo y querido Vamos a ver, otro homenaje a México Sieg siempre está cantando México Pues lo adora, adora México So proud of you in Mexico Soy mexicano y represento los colores Desde pequeño el país de mis amores Soy mexicano y represento los colores Desde pequeño el país de mis amores México para todos está en la cima del éxito Soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano Soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano Ya, 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 México lindo y querido Mi lugar donde he nacido Le agradezco muchas veces que mexicano me ha elegido Aquí la tierra del corrido Del hombre aguerrido De mi gente chaviadora que jamás se me ha rendido México es un país mucho bonito Una comida buena, por eso estamos gorditos Oh, sí, sí señor Venga a probarlo, esta cosa al pastor Con un vaso de agua de melón o quizás de horchata Si quieres también una coca de lata Arriba México y su gente guapo Y más que nunca se busca nuestro nombre en el mapa Bueno no, una coca de botella No me gusta la coca de lata Es más, me la pueden dar en una bolsita Yo me la tomo en la bolsita Pero siempre y cuando sea coca mexicana Aquí venden la coca mexicana también Y es mejor, o sabe mejor Que la coca americana Porque la coca americana está hecha de mermelada Y la coca mexicana está hecha de caña De azúcar de caña It's made of sugar cane And not syrup Like the coat here So it's like, hey I'm proud of being Mexican You know I come from a land of happy people Of working hard people And our food is great That's why we're a little bit fat Por eso estamos gorditos Porque nos gusta la comida mexicana A huiwi Y nos está invitando a comer El taco del pastor Like we don't know Es como que Estados Unidos Es una extensión de México Pero sí, gracias Y puede ser que O sea, van a decir que México es mejor Pero yo he comido muchos tacos del pastor San Diego Texas San Francisco Y en Florida también Porque allá también hay mexicanos En Homestead Si quieres también una coca de lata Arriba México Y su gente guapo Y más que nunca se busca nuestro nombre en el mapa Soy mexicano y represento los colores Desde pequeño el país de mis amores Soy mexicano y represento los colores Desde pequeño el país de mis amores México Para todos está en la cima del éxito Del éxito Soy mexicano 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 Soy de México Este país es mío y tuyo La nación de mis amores Te lo digo con orgullo Verde, blanco, rojo Qué bonito Una serpiente al pico De la guila Adiós dinosaurios Cayó el meteorito Se crea en la península de Yucatán Que tu cora vibre Con la lucha libre Con el cine de oro Que sale tindán O sea que Porque ya han calculado Eso es cierto Yo también lo he leído I have read that Que uno de los meteoritos Que destruyó El planeta O sea que lo enfrió Y acabó con todos los dinosaurios Cayó en Yucatán They believe One of them Fell in Yucatán One of the meteorites That destroyed planet Earth When the dinosaurs Were roving And then The planet became cold It became really cold Because of that Soy mexicano Soy de México Este país es mío y tuyo La nación de mis amores Te lo digo con orgullo Verde, blanco, rojo Qué bonito Una serpiente al pico De la guila Adiós guinos Los aurios Cayó el meteorito Se creen la península De Yucatán Que a tu cora vibre Con la lucha libre Con el cine de oro Que sale tindán Tú tienes a Batman Nosotros tenemos Al Chapulín colorado Que es mejor que Spiderman Mariachi tacos Tequila mezcal Que viva México Como este país Nunca habrá igual Soy mexicano Y represento los colores Desde pequeño El país de mis amores Soy mexicano Y represento los colores Desde pequeño El país de mis amores Es Alberto Saucedo Delen un like Suscríbanse Dejen un comentario Está bien chida la canción Pa 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 Pa